Martes Miserable de otro evento traumático porque así es este país Yo soy Ariana Suárez Y yo Valeria Gómez, bienvenidos a YouNews, el noticiero digital de Cato Media, veamos los titulares Cansado de vivir en Ecuador, trágico asesinato en el Guasmo termina con la vida de cuatro niños de entre seis meses y siete años Mientras dormían, lo peor, no eran el objetivo principal de los sicarios Y después de la masacre que tuvo niños como víctimas, el Ministerio de la Mujer decidió publicar un video Hablando de una subsecretaría que previene la violencia infantil, máxima empatía Y si por si acaso estábamos hartos de la violencia, el ministro de salud se puso un poquito xenofóbico ¡Qué país tranquilo hermano! Qué pesar vivir en esta fosa común con himno nacional que llamamos país Estoy cansado jefe Cansado de tanto viajar solo como un gorrión en la lluvia Durante la madrugada se reportó una balacera en el sector del Guasmo Sur Bueno, tal balacera en realidad fue una masacre Sicarios dispararon a una casa durante la madrugada Quitándoles la vida a cuatro niños, el más pequeño siendo un bebé de apenas seis meses Y el mayor que tenía siete años De igual forma, sus padres fueron también alcanzados por las balas Hasta el cierre de este noticiero, la mamá de los niños falleció por las heridas a causa de las balas Y el padre está en pronóstico reservado Pero, ¿saben qué dice la policía? Que no nos alteremos Pues les dispararon por equivocación De las indagaciones que se hizo ayer en la noche La policía nacional se pudo percatar que el evento violento no iba a direccionar a esa familia Se no a una casa adyacente a esa Se hizo una verificación y se allanó el domicilio Encontrando el domicilio varias evidencias como mecha lenta Alrededor de 40 que serían utilizadas para realizar atentados con explosivos Estamos trabajando ya con varias pericias técnicas En el transcurso de este día esperamos tener resultados En las próximas 48 horas esperamos tener resultados Para dar con los autores de este delito que se cometió en este sector Así es, máxima empatía Como la que le falta a la ministra de la mujer Por un demonio lo que faltaba Y es que en pleno impacto mediático por la masacre en el Guasmo La ministra de la mujer, Ariana Tanca, decidió publicar un video oficial ¿Se pronunció sobre lo que pasó? ¿Habló sobre un presunto acompañamiento que el ministerio le va a hacer a los familiares de las víctimas? ¿O acaso está coordinando trabajo con la fiscalía para ayudar a las mujeres de la zona? Pues no, nada de eso Publicó un lindo video sobre la subsecretaría Que se encargará, en teoría, de prevenir la violencia infantil Como su nombre sugiere, esta subsecretaría tiene la importante misión De prevenir y erradicar todo tipo de violencia contra mujeres de todas las edades Niñas, adolescentes, jóvenes, adultas Que son víctimas de violencia en diversos años Así es, señores La desconexión entre autoridades y la población es tal Que ni siquiera pueden darse cuenta que después de una masacre infantil No da para publicar un video sobre lo que supuestamente haces para prevenir la violencia infantil Pero hey, al menos hay otros ministros que seguramente nos brindan paz, tranquilidad y comentarios serenos Estoy compartiendo con las diversas universidades Y hoy ya oferté las primeras 62 becas para posgrado en la Universidad Católica En las cuales tenemos una brecha importante Según la norma técnica deben haber 2.4 especialistas por cada mil habitantes Y eso no existe, no llegamos ni al 0.4 Pero es una preocupación del presidente disminuir esa brecha Y ya no la queremos No la queremos Cubrir con médicos especialistas de otros países Porque ustedes lo han vivido Lo saben Los médicos que forman las universidades del Ecuador deben ser los dueños de los hospitales Los que gerencien los hospitales Los que administren el hospital Los que les den servicio Una cosa que yo no quiero ver es un extranjero dirigiéndolos Por Dios Bueno, ese don que escuchamos es el ministro de salud Franklin Encalada Quien tiene urgencias evidentes como la falta de medicinas, la infraestructura desgastada y sin mantenimiento Los turnos mal implementados y las ambulancias en mal estado Pero para Mr. Ministro al parecer la prioridad es que saquen a todos los extranjeros ejerciendo la medicina Ustedes ayudenos a seguir con trabajo con sus likes, suscribiéndose y comentando Y si quieren escapar aprendan como este perrito Un gran abrazo y nos vemos mañana